Estamos acá en la Comuna 5, en Almagro Boedo, haciendo el relevamiento de precios del plan Mirar para Cuidar. Venimos una vez por semana o dos veces por semana. Nos damos cuenta cuando hablamos con los vecinos, mientras hacemos el relevamiento, que se interesan, escucha, deja los datos y quiere participar. De eso estoy enterando y me parece muy bien. Hay que hacer control tanto externo como del mismo consumidor. Es la única manera de poder, digamos, corregir los abusos. Yo soy vecina de Boedo. Me interesó participar. Trato de colaborar con mi comuna, porque así también cuidamos nuestros bolsillos. Para que tomemos conciencia, para que vean que también a veces los precios son muy elevados y no los tenemos que comprar, porque sabemos que no es ese el precio real. Y sí, es una responsabilidad de todos. Gracias por ver el video.